Creíste que con decirme aquí termina nuestro cariño Estaba ya terminada toda la historia de nuestro amor Creíste que de mis besos muy fácilmente te olvidarías Y te amargaste la vida por querer olvidar mi amor Porque los besos que yo te daba sé que te queman el alma Y las caricias que yo te hacía nunca podrás olvidarlas Creíste que era muy fácil De un solo golpe acabar conmigo Pero he salido triunfante en esta dura prueba de amor Porque ha querido mi buena suerte darme la mano Y tú que tanto reías ahora sufres por mi amor Porque los besos que yo te daba sé que te queman el alma Y las caricias que yo te hacía nunca podrás olvidarlas Si no me falla el corazón voy a decirte que la extraño Si no me falla el corazón Si no me falla el corazón voy a decirte que la amo Hasta parezco un colegial cuando de pronto se me acerca Si no me falla el corazón Me late fuerte el corazón Me late fuerte el corazón y las palabras se me van Me deja mudo su belleza Si no me falla el corazón voy a decirte la razón Que por su amor me estoy muriendo Si no me falla el corazón Si no me falla el corazón Me la declaro de una vez Para que sepa que la quiero Y si no me falla el corazón Y si no me falla el corazón Entonces voy a emborracharme Sin una gota de licor voy a embragarme de pasión Para que pueda declararme Para que pueda declararme Me late fuerte el corazón Me late fuerte el corazón Me late fuerte el corazón y las palabras se me van Me deja mudo su belleza Si no me falla el corazón Voy a decirle la razón Voy a decirle la razón Que por su amor me estoy muriendo Si no me falla el corazón Me la declaro de una vez Para que sepa que la quiero Y si me falla el corazón Entonces voy a emborracharme Sin una gota de licor voy a embragarme de pasión Para que pueda declararme Ni me falla el corazón En la vez Dicen que los ojos negros nunca engañan Y que cumplen si te dicen que ande a amar Yo quisiera que los tuyos me quisieran Y me dieran sus promesas de verdad Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte sufro más Tengo el alma dolorida Ya no puedo sufrir más ¡Ciartita! ¡Ciartita! Tú bien sabes que te quiero mi prietita No me niegues tu cariño y tu mirar En mi pecho guardo siempre este cariño Que dejarte de querer es por demás Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte sufro más Tengo el alma dolorida Ya no puedo sufrir más ¡Ciartita! ¡Ciartita! Me de llevar esa prieta No le hace que esté casada ¡Ciartita! Ella me dice que está de mí muy enamorada Que me la lleve muy lejos Aunque sea una temporada Ella me dice que está de mí muy enamorada Ella me dice llorando Compádécete de mí Mi vida se está acabando Y la quiero para ti No me estés martirizando No tengas duda de mí Ven prietita de mí En mi vida Nos vamos ahorita mismo No tengas miedo de nada Ni tampoco a tu marido Porque ese chavo no cuenta Tú aquí me tienes contigo Me de llevar esa prieta No le hace que esté casada Ella me dice que está de mí muy enamorada Que me la lleve muy lejos Aunque sea una temporada Que tal si eres tú La mujer de mi vida La mujer de mi vida Sentada a mi lado Aquí en este bar Tomándose un trago Ahogando las penas Lo mismo que yo ¿Qué tal si soy yo? ¿Qué tal si soy yo? El que caje en tus días ¿Qué tal si tus ojos se ven en los míos? ¿Qué tal si te beso? ¿Qué tal si te invito mañana a un café? ¿Qué tal si me cuentas lo que hiciste ayer? Hacía tanto tiempo que andabas aquí En el mismo barrio, en el mismo país Doblando mi esquina tan cerca de mí Pisando mis pasos, respirando el aire Que yo en mis afanes dejé para ti Hacía tanto tiempo que andabas aquí Te crucé mil veces y nunca te vi Ahora que te encuentro tan cerca de mí Y te veo en fotos, en fotos de amigos, amigos Que nunca me hablaron de ti ¿Qué tal si eres tú? La mujer de mi vida ¿Qué tal si soy yo? El que caje en tus días ¿Qué tal si eres tú? ¿Qué tal si eres tú? La mujer de mi vida Sentada a mi lado, aquí en este bar Tomándose un trago, ahogando las penas Lo mismo que yo ¿Qué tal si te veo? Mañana a las dos Hacía tanto tiempo que andabas aquí En el mismo barrio, en el mismo país Doblando mi esquina tan cerca de mí Pisando mis pasos, respirando el aire Que yo en mis afanes dejé para ti Hacía tanto tiempo que andabas aquí Te crucé mil veces y nunca te vi Ahora que te encuentro tan cerca de mí Y te veo en fotos, en fotos de amigos, amigos Que nunca me hablaron de ti ¿Qué tal si eres tú? La mujer de mi vida ¿Qué tal si soy yo? El que caje en tus días La mujer de mi vida El que caje en tus días El que caje en tus días De amor se me llena el alma Cuando no estás a mi lado Empiezo a perder la calma Me siento desesperado Cuando tú estabas conmigo La luna brillaba más Y ahora ella es mi testigo De mi amarga soledad La madrugada Me sorprende en mi desvelo Falta en mi almohada El perfume de tu pelo A Dios le pido licencia Que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia Y apenas te fuiste ayer La madrugada Me sorprende en mi desvelo Me sorprende en mi desvelo Falta en mi almohada El perfume de tu pelo A Dios le pido licencia Que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia Y apenas te fuiste ayer Ya no soporto tu ausencia Y apenas te fuiste ayer Cariño, ¿dónde andarás? ¿Con quién te andarás paseando? No me calienta ni el sol Por eso vivo en el trago Solo la muerte es ausencia Tú volverás a mi lado Dijiste no volveré Cuando a partir te aprestaba Ya no me gusta este rancho Tus caricias son amargas Si es que mis besos te hirieron No pierdo las esperanzas Las nubes pa' llorar truenan El viento seca las palmas Tu ausencia me da nostalgia El verde me da esperanza Los trenes por el riel van Los trenes por el riel vienen Debes sacar tu boleto Antes que caiga la nieve Porque yo cambio de pieles El último de diciembre Las nubes pa' llorar truenan El viento seca las palmas Tu ausencia me da nostalgia El verde me da esperanza El verde me da esperanza Les pido por favor Que lleven la botella Quiero estar solo Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Malvin quisiera que le cuenten Que no sufro Que me ha hecho un gran favor Su adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debe de saberlo En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Allí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vea llorar Allí en la mesa del rincón Yo voy a recordar Que nunca había llorado Por el contrario me burlé De aquellas que una vez Su amor me regalaron La tuve a ella y tuve a otra Y una y él se tiene la boca Cuando dijo adiós De la que nunca imaginé Llegar a enamorarme La que robó mi corazón Y la dejé partir Nomás por no rogarle En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Allí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vean llorar Otra vez en la misma cantina Mis amigos me encuentran tomando Porque quiero arrancarme del alma Esta pena que me está matando Cantinero, sírveme otra copa Para ver si la voy olvidando Yo no sé la razón o el motivo Por el cual ella me ha abandonado Sin decirme ni media palabra Para siempre se fue de mi lado Es tan grande el amor Es tan grande el amor que le tengo Que mi vida entera ha destrozado Es por eso que vivo tomando Estoy solo, borracho y perdido Si sabía que yo la quería Si sabía que yo la quería Yo no sé por qué diablo se ha ido Y por eso en la misma cantina Entre copas yo busco el olvido Yo no sé la razón o el motivo Por el cual ella me ha abandonado Sin decirme ni media palabra Para siempre se fue de mi lado Es tan grande el amor que le tengo Que mi vida entera ha destrozado Es por eso que vivo tomando Estoy solo, borracho y perdido Si sabía que yo la quería Yo no sé por qué diablo se ha ido Y por eso en la misma cantina Entre copas yo busco el olvido Se acabó nuestro tiempo De querernos Se acabaron las caricias Hoy me dices Que mi amor no te conviene Si tu triunfo es partir Yo no voy a detenerte Los amores a la fuerza no conviene Se la pasan renegando Todo el tiempo Por tu gusto ha de ser Que tú te quedes O te marches Si no tienes sentimientos Pero no regreses nunca Sostengamos este acuerdo Sostengamos este acuerdo Si algún día extrañaras mi cariño Solo ponme en tu libro Yo te recuerdo Yo te recuerdo Lo que creas Lo que creas que no te he dado Cargaré 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 Con tu adiós Sobre mis hombros Tú serás Lo mejor de mi pasado Pero no regreses Pero no regreses nunca Pero no regreses nunca Sostengamos este acuerdo 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 Escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Es por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste Y para ti no valgo nada Te deslumbró más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Ese no lo borra nada Alza los ojos y mira Lo que está escrito en el cielo Tu nombre y el mío formados Con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere Sepa que yo fui el primero Ya con esta me despido Ahí te va esta carta abierta Para que el mundo y tú sepan Que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí No necesito respuesta No necesito respuesta Ou ya con esa intercambios Que te am plu Ayer en la cantina me encontró un viejo amigo Y se burló porque lloraba Al platicarle que se fue una mujer y que me juró que me adoraba Después, según me quiso aconsejar Tú no le debes de llorar, no te conviene Pero no pudo contestar cuando le dije quién será Que no le llora a una mujer cuando la quiere ¿Quién no le ha llorado a una mujer? El más valiente puede ser y le ha llorado alguna vez ¿Quién no le ha llorado a una mujer? Que venga a darme la lección que me haga duro el corazón Para dejarla de querer ¿Quién no le ha llorado a una mujer? Después, mi viejo amigo se acercó Y una copa me pidió, reconociendo También lloró alguna vez Por el amor de una mujer Y es que andaba hasta muriendo ¿Quién no le ha llorado a una mujer? ¿Quién no le ha llorado a una mujer? El más valiente puede ser y le ha llorado alguna vez ¿Quién no le ha llorado a una mujer? Que venga a darme la lección, que me haga duro el corazón Para dejarla de querer Para dejarla de querer Rosita de olivo Blanca flor de azahar Me das un besito Cuando haya lugar Cuando haya lugar Me mandas decir Yo soy hombrecito y te puedo cumplir Me paro en la esquina Al verla pasar A ver si se duele De verme llorar De verme llorar Por fin se arrendó Hacerme preguntas Por quien lloro yo Música Y yo le contesto Con grande dolor No lloro por nadie Solo por tu amor Solo por tu amor Podrá suceder Si encuentro a Rosita En otro poder Eres mi buena suerte Porque al conocerte Todo cambió para mí Música Antes de tu llegada Mi vida desdichada Era sufrir y sufrir Como amuleto Como amuleto Prendido al pecho Te llevo cerca Del corazón Mi medallita Mi escapulario Dame por siempre Tu protección Música Como Seguí el marino Vas guiando Mi destino Eres mi estrella Eres mi estrella Del sur Música Alas De mariposa Trebol De cuatro hojas Mi buena suerte Eres tú Música Música Antes Antes De tu llegada Mi vida Desdichada Era sufrir Y sufrir Como amuleto Prendido al pecho Te llevo cerca Del corazón Mi medallita Mi escapulario Dame por siempre Tu protección Música Eres Mi buena suerte Música 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 ¿Por qué voy a llorar Cuando te vayas Si alguna vez Tenía que terminar Este cariño ardiente Como el fuego Si sé que el fuego Se tiene que apagar Música ¿Por qué voy a llorar Cuando te alejes Y digas que ya no regresarás? Música Es cierto que me duele Que me dejes Pero como otras veces Ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar Por tu abandono Si mi pariente Somos Lo mismo A mi me da Música 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 Si antes que tú Yo había tenido Otros amores Que en su momento Quise tanto Como a ti Cuando alguien muere Siempre se le mandan flores Y tú ni flores Vas a recibir De mí Música Música ¿Por qué voy a llorar Cuando te alejes? Música Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele Que me dejes Pero como otras veces Ya se me pasará Música ¿Por qué voy a llorar Por tu abandono? Si mi pariente Somos Lo mismo A mi me da Música 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 Si antes que tú Ya había tenido Otros amores Que en su momento Quise tanto Como a ti Cuando alguien muere Siempre se le mandan flores Y tú ni flores Vas a recibir de mí Música Y tú no regresarás Música Gracias por ver el video.